Música 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 ¡Suscríbete! 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 Vamos a hacer una presentación de la banda rápida en el bajo y en la producción musical de Coral con Pablo Coral, un aplauso por acá, nos vamos invitado hoy en la bata Pablo Coral, un abrazo y en la voz instructiva, la tal compositor de la letra, melodía, de voz instructiva Elías Coral, un aplauso, un abrazo gracias, Diego y en mi tierra fue junto Coral y en mi tierra fue junto la,da,na,na,na,na,na,na,na,na,na,na Y en mi tierra fue junto a esta ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!